más adelante, pero yo por lo pronto tengo manita, no tengo manita porque la tengo desconchimfladita así que si me cuido, pero fíjense que vámonos con otro que si está haciendo la cuarentena y es el polémico tremebundo de Lupillo Rivera que vean como nos dice, como nos invita y que andará haciendo, que dicen que hasta se bañó tú, a ver vamos a verlo pues mi familia, mis hermanos mi mamá, mi papá, todos están bien gracias a Dios, estoy muy feliz estoy muy orgulloso de toda mi familia porque están siguiendo las cosas como deben de ser están dando el ejemplo como debe de ser hay gente que se está muriendo entonces no hay que buscarle más al asunto, yo creo que hay que seguir las precauciones, hay que tomarlas en serio, lo he tomado con calma lo he tomado como unas vacaciones como un tiempo de poder reflexionar y pasar más tiempo con mis hijos, que tuvimos que cancelar bastantes fechas tuvimos que mover algunas fechas tuvimos que ajustarnos con los empresarios para estar bien con ellos mis músicos, pues todos la están viendo bien difícil nosotros también la estamos viendo bien difícil en estos momentos el siguiente tema que íbamos a grabar era con el señor Don Ramón Ayala el rey del acordeón íbamos a grabar ese tema y ya tenemos todo platicado ya tenemos todo apalabrado para hacerlo tal semana y esa semana fue la vez que se soltó toda la noticia del COVID-19 y pues Don Ramón Ayala y yo decidimos ¿sabes qué? hay que quedarnos en casa mejor no critico al niño de mis compañeros pero sí hay que tener cuidado cuando hablamos si la gente se está muriendo la gente se está muriendo de algo no sabemos si es coronavirus si es influenza si es gripe si es lo que sea pero yo creo que si nos están avisando que tengamos cuidado que existe un virus que puede causarnos mal que nos puede llevar a la muerte aunque sea inventada por el gobierno al gobierno nunca la vas a ganar ¿te diste cuenta? pues mira a mí yo lo que puedo opinar es que qué bueno que Lupillo de alguna manera también esté cuidándose pero sí cada quien tiene derecho a opinar a mí lo que me da gusto es ver a un Lupillo entero llamando a la familia que estén juntos qué bueno porque es una familia muy polémica pero también muy unida ahora muchos opinan no sé si es el coronavirus si es una infección si es una diarrea si es infección intestinal yo pienso que no podemos malinformar Marta y que debemos de alguna manera tener todas las precauciones ahorita que vamos a entrar a una